Oh, mi amor, mi vida, yo sufro por tu adiós En mi soledad El tiempo se nos va tan lento Si tú no estás aquí Dime, mi amor Te quiero ver Contigo estar Y le ruego a Dios Vuelvas a mí No te olvidaré Ya lo sé, ya lo sé Sueño siempre en ti, junto a mí No me olvides tú Piensa en mí, piensa en mí Como yo lo haré siempre así Oh, mi amor Mi vida Me muero Sufra Si tú no estás Oh, no En soledad El tiempo se nos va tan lento Si tú no estás Estás aquí Le ruego a Dios Vuelvas a mí Me Oh, mi amor No te olvidaré No te olvidaré No te olvidaré No te olvidaré No te olvidaré